Hoy vamos a preparar un delicioso sándwich de brócoli con pollo. Esta es una receta fácil de hacer, además de que es muy saludable. Acompáñame a prepararla, te encantará. Para nuestra receta de sándwich de brócoli con pollo vamos a utilizar naturalmente brócoli, vamos a utilizar unas lonjas de pollo, vamos a utilizar queso mozzarella, huevo, manteca de cerdo, pimienta, orégano y sal al gusto. Empezamos rallando brócoli, vamos a coger moñitos de brócoli y lo pasamos por el rallador. Una vez rallado nuestros brócoli, vamos a retirar acá el rallador y lo vamos a pasar para este recipiente. Vamos a reservar nuestro brócoli rallado aquí en este recipiente. También vamos a pasar un poco de queso mozzarella por nuestro rallador. Vamos a rallar una buena porción de queso. Como pueden ver, hemos rallado una buena porción de queso. Y lo que vamos a hacer es agregarlo acá junto con el brócoli. Vamos a agregarle también un huevo. Agregamos también un poco de pimienta. Un poco de orégano. Y vamos a revolver toda esta menta. Vamos a integrar todos los ingredientes. Una vez integrados todos los ingredientes, vamos a reservarlo en este recipiente. Continuamos agregando un poco de sal a una lonja de pechuga, de pollo. Vamos a agregar por ambos lados. También agregamos un poco de pimienta. Sazonamos bien nuestro pollo. En una sartén vamos a agregar una cucharada de manteca de cerdo. Y con una brocha vamos a esparcir por toda la sartén. Encendemos el fuego. Y lo vamos a dejar a fuego medio. Una vez acalentado, vamos a agregar nuestras lonjas de pollo. Y esperamos por 3 minutos. Vamos a hacerlo 3 minutos por un lado y 3 minutos por el otro. Para que nos quede bien asado nuestro pollo. Nuestro pollo ha estado 3 minutos por un lado. Y vamos a darle la vuelta. Mira lo asado que ha quedado por ese lado. Y vamos a esperar 3 minutos más. Para retirarlo del fuego. Y ya está. Nuestro pollo ya está. Son fritos. De ambos lados. Ya lo hemos salteado y vamos a retirarlo de la sartén. En una sartén vamos a colocar una cucharada de manteca de cerdo. Para continuar con la preparación de nuestra receta. Con una brocha vamos a esparcir por todo el fondo de la sartén. Encendemos el fuego. Y lo vamos a dejar a fuego medio bajo. Ya con nuestra sartén precalentada. Vamos a colocar 2 porciones de brócoli. Es la mezcla que habíamos hecho. Con queso, mozzarella y huevo. Una vez aquí en la sartén vamos a darle la figura. Porque este va a ser nuestro pan para el sándwich de brócoli con pollo. Vamos a hacer la figura del pan. Que nos quede un poco cuadrado. Que nos quede un poco cuadrado. la figura y vamos a esperar que se cocine vamos a ir armando nuestro sándwich para ello vamos a agregar el pollo un poco más de pollo y agregamos dos lonas de queso mozzarella ya miren cómo va nuestro sándwich de brócoli con pollo y lo que vamos a hacer es a colocar la tapa del sándwich arriba vamos a hacerlo con cuidado para que no se nos desbarate miren lo bien que se va viendo nuestro sándwich de brócoli con pollo esto es una delicia además de que es muy saludable vamos a esperar que el queso se derrita y esté un poco más para retirarlo del fuego el proceso de armado puede ser un poco complicado pero la cuestión es irlo armando armarlo con mucho cuidado para darle la figura del sándwich he retirado ya nuestro sándwich de brócoli con pollo del fuego y lo que vamos a hacer es a porcionarlo mire lo bien que se ve nuestro sándwich de brócoli con pollo realmente delicioso te encantará prepararlo en casa les cuento que este sándwich de brócoli con pollo me ha quedado delicioso y yo voy a degustármelo ahora pero antes te invito a que te suscribas al canal dale like y hazme un comentario si te gustó la receta y ahora sí a degustar este delicioso sándwich de brócoli con pollo delicioso rico te encantará nos vemos en un próximo vídeo aquí el cocinado con manes chau